¡Ay! ¡Eren aquí de mi cabeza! ¿Quién es bueno? ¡Ese es la señal que salió con ustedes! ¡Hey! ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy vamos a tener una invitada muy, muy especial que la quiero mucho, que la admiro, que me encanta. Bueno, no me encanta, pero es como una de mis mejores amigas, es mi hermanita, y pues es ¡Areni! ¡Qué onda, ¿cómo están? Hola, Areni, ¿cómo te sientes estar aquí? Súper bien. Súper bien, gracias por la invitación. ¿Estás lista? No. El día de hoy vamos a hacer el ¿Quién me conoce más? Bueno, no ¿Quién me conoce más? Sino ¿Cuánto me conoce? ¿Estás lista? Porque aparte, si dice algo mal, le voy a tener que dar... ¡Castigo! ¡Castigo! Y ahorita se ve. ¡Castigo! ¡Castigo! ¡Empecemos! ¡No! Mi color, Fab. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí. Este... ¿El dorado? ¿No? ¿El blanco? ¡No! ¿Negro? ¿Verde? ¡Azú! ¡Ya odio! ¡Ya odio! ¡Dodio! 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 ¿Qué quieres estudiar? Pediatría Me quedo en esa Éxito Mi materia favorita ¿Ciencias? ¿No? ¿Mate? No Español Poquito, poquito, poquito Te agradezco Para que puedas hablar ¡Hola! ¡Ven aquí grabando un video! En esta casa toda la familia se aparece ¿Mami? Aprovecha mis 5 segundos de fama ¡Esto! A ver, ya aquí Género de música, pap Pop Sí Mataría a quien más odio Mate Sí ¿Cuál es mi pasatima favorito? ¿Cantar? No Madre mía ¿Cuál es? Hacer TikToks ¿Qué es lo que siempre estoy haciendo? No Porque la vida es tan cruel Porque la vida es tan cruel Es que mínimo tengo que aceptar Es que, neta, ¿sabe? ¿A qué te dije que sabe? Carcuida A perrito tierno Sabe a un perro tierno, ¿saben? ¿Qué cosa que quiero conocer? Eh, Harry Styles A ver ¿En dónde me gustaría vivir? ¿En Estados Unidos? No ¿No? Canadá ¿No? ¿En Italia? Si no es en Italia, ¿en qué otro lugar puede gustar? Ya, ya Va a ser chiquito Va a ser chiquito Vasco, ¡sáquelo! A ver Canción favorita Siempre la pongo en mis historias ¿Canción favorita? ¿Favorita? Canción favorita Este Eso es lo que dije Este No sé ¿De quién es? De Harry De Harry, el solito ¿Adoro a ti? No Parezco ¿Cómo se hace de Bob Esponja? ¿El chico, percibe? ¿O cómo es el otro? ¿Cuál? El de El de Bob Esponja ¿Cuál? El chico, percibe ¿Cómo se llama? El otro El chico, percibe El chico, percibe Ay, qué amable es Mira nada más como tengo una mancha Ay, ahí yo Ay, sí, una manchita Contra Así es Uy, está muy mancha ¿Ya tuve parte del oso? Ya, ya Ya me dijiste Ya me dijiste Ya me dijiste Mi mayor sueño Mi mayor sueño En... Ah, jamás dije la respuesta del anterior Ah, la respuesta del anterior Es Francia Ajá Ah Yo enterándome que Yo enterándome que Te lo he dicho ¿Me lo has dicho? ¿Cuándo? Sí, ¿cuál fue? ¿Te pides ese videollamado? Areni salió de hecho Uy ¿Qué tal? Es que literal Aquí, aquí Ay, no me dejaste Aquí está el borde De la cama O sea ¿De qué cachito tengo? Pues acá No, porque lo de acá No son mis papas No es tanto Ajá Ahí está No, de casi gente Eh, deporte favorito El béis Siempre lo he hecho También ¿Natación? No ¿Cómo? ¡Gimnasia! ¿Qué es lo que se me anda haciendo? Ay, qué vamos a esto hoy Nombre de mis mascotas No, no me diste No es que quiera Pero es que no me diste No, porque dijiste Ah, va, va, va Excelente Ajá Entonces, ¿qué? Eh, nombre de mis mascotas Eh, traco Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es blanco ¿Cómo se llama? ¿O de quién? No ¿No hablas de tu gata? Sí, pero no es blanca ¿Es blanca, no? ¿De qué color es? O sea, es gris Espera, tiene un poquito blanco aquí Ay, para mí es blanco Yo lo veo blanco Este... Espérate, espérate Ay, que ayuda Es grato, es mío Voy a tener cuenta de mi mamá Pero cuenta Espérate, espérate ¿Cómo se llama? Ay, que ayuda 5, 4, 3, 2, 1 Es gris 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 Mira, ya Me voy a limpiar Ay, papá Sé que me hice en el baño Ve, ya me tiré más No, pues sí Ya, así déjate ¿Así va todo? Sí Para el rato Nombre que me gustaría tener En lugar de Sandra ¿Tienes algún nombre que te gustaría tener? Ajá Es que te han dicho mucho ¿Sí? Nombre que te gustaría tener Este... ¿Nico? ¿Alejandro? No Este... No, pues no sé Vas Le di un beso casi casi de lengua A ver ¿Cuál es la respuesta? Daniel ¿Te quieres llamar Daniel? ¿Por qué? Siempre me ha gustado ese nombre Neta Y si es que en algún momento tengo amigos Me gustaría ponerle Santiago Daniel Santiago Daniel No suena tanto Comida favorita Este... Comida favorita ¿El sushi? No El... El... Es que la pizza no es tu comida favorita Ah, la lasaña Sí Sí Mi historia ¿Cuál historia? Ah, no es tu historia No Yo ni enterada estoy de las historias Siempre me he visto historias Sí Qué pésimo servicio A ver Libro favorito ¿Libro? Esta Este... No, eso sí, no Es una película también ¿Es una película? Pero son diferentes También me gustan más el libro Ah, y Harry Potter No ¿Será lo que ver? No Mmm... ¿De qué? ¿Cuál le ibas a decir? No, te iba a preguntar Es que de quién era Ya Era la de mi razón de estar con él Mmm... A ver ¿Animal favorito? Este... Aparte de... Bueno, es que no puede ser Puede ser marítimo, puede ser Este... Animal favorito El loco Son dos No No, ¿es marino o...? Uno es terrestre y el otro es marino Uno es terrestre Uno es terrestre Este... ¿El tigre? ¿El león? No El... Eh... Yo fui a mis estados Ay... ¿Por qué todos los nubes estados? No veo estados Este... Te falta ver mis estados Es que los tengo bloqueados Ay... Ay... Este... ¿Vas? Marino, no El delfín El delfín ¿Qué hace? ¿Tiburón? No ¿Valleno? Páginate amarillo Va, orca Sí Orca Y... Pero te tardaste ya Ay... Dale, besate Ay... ¡No! ¡No! ¡Karma! ¡Qué bueno! ¡Hijo de tu qué! ¡Qué... 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 Y hoy se bañó, eh! Hoy me bañé Por el primer mes de mis nueve meses En nueve meses Es que yo me baño una vez Al menos Soy ecológica No desgasta agua ¡No! ¡Santiago, no! Bueno, ya Santiago, mi cabello Va a quitar todo pegado Ahorita te lo hago Ahorita te lo hago Ahorita te lo hago ¿Qué prefiero? ¿Ir al cine? O... Fiesta ¿Ir al cine o fiesta? Este... Mmm... Mmm... Pues es que eres de los dos ¿Ir al cine? No Fiesta Es que eres de los dos Es que eres de los dos Es que eres de los dos Fiesta Ay, ya Es que eres de los dos Respuesta Beso Ya Mmm... Mi esteric... ¿Qué? O sea que... Mi esteric... ¿Qué? Mi esteric... El que siempre he querido tener Dame opciones Soft ¿Ese? Y buen O O disco ¿Bisco girl? ¿Hay una super disco girl? No, no soy tanta, pero sí, sí me gusta Lo disco girl ¿Cuál es tu gorro? Mira, podría No hay casting para shampoos ahorita Le haría la perfección Ahorita Espérame, soft, disco ¿Cuál otro? E-way ¿Soft? Sí Ay, se bloqueó Todo estúpido el celular Se me jodió Que me vas a tirar Mi última relación Conmigo Psych No, no es cierto Oye, ya se me pongo esto ¿Conmigo? Sí Ay, no has tenido novia en ocho años Siete meses Siete meses Ay, relájate tú Siete meses Pues bueno, siete meses Siete meses No la relación Sino hace siete meses Ah, hace siete meses Ay, sí, güey Siete meses durando Ya nos hubiéramos matado Sí Sí, claro Última pregunta ¿Película favorita? Ah, no Este, película favorita Pero, ¿qué? ¿Animada o live action? Lo que sea Este Los increíbles No ¿Cómo no? Es lo que me lo estás diciendo O sea, sí, pero Dijiste la que sea, ya No Point O sea, no es mi película favorita Me gusta mucho, pero no es mi película favorita Entonces, ¿qué otra? La de Love, Simon No, no, no No, nada, nada Esto está lleno de pastel Iba a decir Sí, corta Oye, no veo Escuchate Pero le voy a dar la oportunidad De que me dé un pastelazo Además, quiero limpiarme Cómo me limpio Ay, qué amable Bueno, ya no tengo Bueno ¿Te acabaste toda la crema? Sí Tengo el papel mejor aquí, ¿no? Dime ¿Dime? 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 Tu cuarto Nada más no se en el cabello Si se en el cabello, dije No, porque voy a hacer así Va, pero a ver, va Tiene que ser justificado Algo que me Algo que Yo también te pregunté A ver No ¿Cuál sería el próximo teléfono que me compraría? ¿El SE? No ¿Cómo el SE? Mi pantalla está más grande ¿Cómo que? Hazte para acá Hazte por aquí Yo no lo aventé No No manches No Ay, pero Ay, Dios mío ¿Me vas a fascinar? Ya Sí Bueno Y ahora Espérate Porque si me veo fatal Amiga Dios Empecé mejor ¿Qué pasó aquí? No manches Vean esto Ni con tanto gel El cabello se me hace No Ya, ya Y esto ha sido todo Me retiro a bañar Dios Adiós No ¿Qué hiciste? Mira Ve En serio Te voy a matar ¿Qué? Parece que se lloran Apenas despertando Bueno Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Por estar en este video Por verlo completo Si ganan hasta aquí Denle like Y suscríbanse Que no se les olvide Adiós Y a mí Bye Bye Bye